Gran Canaria ha sido el motivo y la razón por la cual yo he pausado en un momento de mi vida mi carrera profesional y me he dedicado a la política. Y eso sumado a las llamadas y mensajes de muchos compañeros ha sido determinante para que hoy esté aquí y dé un paso al frente y me presente a la lista del Cabildo por Coalición Canaria para liderar un proyecto nuevo, para realmente darle un vuelco al Cabildo.